SEPTENARIO A SAN CHARVEL En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Amén. Oración de Perdón Gloria, adoración y acción de gracias al Padre amoroso, que se apiadó de nuestra debilidad y por su plan salvífico nos rescató. El Todopoderoso tenga piedad por nuestros pecados, para que le demos gracias hoy y siempre. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ello he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Trisagio Santo eres tú, Señor, que condujiste a San Charbel a la cumbre de la montaña para revelarle tu ser. Señor, ten piedad de la cruz, que embriagaste a San Charbel con tu ejemplo de inmolación y la locura de la cruz. Señor, ten piedad de mí. Santo eres tú, Dios inmortal, que adornaste al santo ermitaño con eminentes virtudes, y concediste la maravilla de los signos de vida a sus restos mortales, convirtiéndolo en bálsamo para las enfermedades del cuerpo y del alma. Señor, ten piedad de mí. Hágase aquí la petición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Charbel, amigo de Dios, ruega por nosotros. 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 Sexto Martes Para pedir la virtud de la obediencia Admirable ermitaño, que sacrificaste la única riqueza que poseías, tu libertad. Tú, que con gran alegría mortificabas tu voluntad por la de Cristo, expresada en tus superiores, Dios, ayúdanos a que nuestra vida transcurra en obediencia a la voluntad del Padre. Tú, gran alma generosa, que a través de la obediencia expresabas un continuo mejorar, Haz que nuestra obediencia sobrepase la obligación. Tú, que siempre obedeciste con alegría y rápidamente, Alcánzanos la virtud de la obediencia a la Palabra de Dios Y ofrecer no sólo lo que tenemos, sino lo que somos. Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 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 Amén